Bueno, la diputada Arcelia González, esta entrevista la tenemos pactada hace tiempo, Arcelia, y no pudiste oír un día y luego ahí se nos complicó. Hablamos por teléfono. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre veo Zona Franca y para mí es un gran honor estar como siempre en este programa. No, para mí es un gusto que estés aquí, de veras. A ver, ayer en el Congreso, pues una jornada intensa, llevaste la voz cantante. A ver, te quiero preguntar, porque veo que la diputada Livia García insiste mucho en que ustedes aceptaron las reglas del juego y pues ni modo, jugamos de acuerdo a las reglas y aquí está el resultado. Si no les gusta ahora, pues vienen y dicen que los chamaqueamos, ¿no? Sí. ¿Por qué aceptaron que la convocatoria se cerrara para fiscal anticorrupción a funcionarios con experiencia en Procuración de Justicia? El ánimo de la convocatoria, que además es un reflejo del ámbito federal, realmente así está la convocatoria a nivel federal. Pues habla específicamente Procuración de Justicia. De Justicia y el término de 10 años que fue tan criticado, ¿no? De la experiencia por 10 años, que lo único que quería la convocatoria era garantizar que quien fuera a llegar no fuera un novato, fuera alguien con experiencia, que haya tenido trabajo en la Procuraduría. Y debo decir que… Pero a ver, tú eres abogada, tu papá es abogado, derecho penal no saben nomás los ministerios públicos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero… Hay litigantes que tienen un espléndido conocimiento del derecho penal. Y qué bueno la reflexión posiblemente, si esto no garantizó y que además no era un tema cerrado… No es porque los ministerios públicos son los que menos experiencia tienen. Si no garantizó el proceso, por eso decíamos nosotros, regresémoslo. Esa fue la primera petición, a ver señores, regresemos la terna, hagamos un proceso nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vimos, lo que finalmente se va a dictaminar no es suficiente, no garantiza, no hay… Esa fue la petición, regresémosla. Y esa fue la petición a mis compañeros diputados. De entrada, la convocatoria con el ánimo y la buena fe, no me parecía una convocatoria mala. Sin embargo, también hay que ver el ánimo con que empezaron el proceso. Si estuviera sabido que, bueno, al final la determinación sería por alguien a la Procuraduría, bueno, con el inicio y como nosotros conjugamos el ánimo, inclusive los otros partidos, para formar o conformar el sistema estatal anticorrupción. Precisamente fue con el ánimo de que llegue agua nueva, que estos dirigentes tan así, que no se puede hoy que dirigentes de partido, que ex candidatos. Y esa fue propuesta de su servidora. O sea, esa propuesta ni siquiera está a nivel federal. Eso lo pusimos aquí en Guanajuato para garantizar que el tema no se partidizara. Porque sí lo vemos, alguien que no ganó y entonces ya lo vemos como funcionario público y ahora en el tema de la anticorrupción, lo cual sería absurdo. Un candidato de un partido. Así es. Entonces, ciertos candados que nos daban la pauta de decir, van en serio. Nos parece que ahora sí el tema lo están tomando con seriedad, con el compromiso social que se debe, con el ánimo. Es cuestión de acuerdos políticos también previos. O sea, no dejar tanto a la buena fe, así en ambiguo, un concepto abierto, sino establecer compromisos. En el diálogo y en las mesas de trabajo, inclusive cuando estuvimos escuchando a los participantes, cuando solamente había uno inscrito, en donde vimos distintos escenarios, inclusive para declarar desierta la convocatoria, empezamos a notar que el ánimo era sostener. Y el colmo de colmos fue cuando el proceso de calificación de los aspirantes dejó fuera a la oposición. Así es. Nunca aporté un número y eso lo sostuve. Pero a ver, ¿les avisaron? La calificación no la vamos a llevar al PAN. No, fue algo... Fue una sorpresa. ¿Ahí se rompió la buena fe? Sí, bueno, fue algo que cuando llegamos, que incluso Betty lo hace referencia en el Pleno, nosotros llegamos y nos dicen, a ver, ni siquiera había el ánimo de sentarnos a dialogar. Ya sabían por quiénes iban a ir, ¿no? Inclusive, yo creo que se plantearon la idea de no que no fuera terna, ¿no? De que solamente fuera uno o dos. Fue cuando nosotros decimos, a ver, garanticemos que este sistema no va a llevar a alguien que tenga compromisos, a alguien que no pueda llevar una carpeta de investigación, porque es su subalterno el funcionario, o es su par, o es su jefe. Entonces, garanticémoslo. Y si viene alguien emanado, no es porque no pueda o no sea capaz, es porque no parece que sea autónomo. No parece. Y aquí hay que ser y parecer. Pero aparte de eso, ¿por qué te secuestraron el proceso? Sí, bueno, en lo técnico. Porque esa calificación tú no sabes cómo se otorgó. Pero, bueno, es una calificación que dio la presidenta y que yo lo hago de manera pública en la comisión para decir, bueno, entonces, pues yo no aporté ningún número, ¿no? Para mí la calificación sustentada y más fuerte es la de Demetrio en este caso. ¿Qué te sirve participar en todo el proceso, pero no en el momento en que se filtró a los 12 participantes para dejar tres? Sí, bueno, hubo coincidencias y hubo mesas, es cierto, hubo coincidencias en algunas percepciones de quienes les fue mejor en las entrevistas, de quienes les fue mejor inclusive en los ensayos, de que en la segunda entrevista tuve mejor desempeño. Sí hubo mesas en donde dijimos, me gustó esta respuesta, me gustó también la otra. Y tenemos la sensación de que a Claudia Midea Nieto se le castigó su franqueza y su nivel crítico al proceso. No, hubo distintas percepciones, a mí me hubiera encantado que hubiera habido más mujeres, inclusive dentro del propio proceso, solamente hubo dos. Yo puedo hablar por mí en ese sentido. A mí me pareció una mujer combativa, con talento. Con experiencia. Con experiencia. Hubo una pregunta que sí me pareció que no tiene el ánimo de ir, como habíamos diseñado y ya aprobado, el sistema estatal de corrupción en el tema de la fiscalía, en donde ella dijo, no, yo voy a proponer al Congreso que lo cambie y yo voy a proponer, ¿cómo estará el Congreso en la próxima? ¿O cómo estará este Congreso? ¿Qué tal que no? ¿Trabajarías como están las reglas ya diseñadas? No, es que yo pondría una… Es que ya las reglas están diseñadas, o sea, no porque no queramos cambiarlas, sino que tendrías que trabajar como está ahorita, porque entonces habría una modificación a la ley, que qué bueno que proponga, pero esto puede o no aprobarse. O sea, es un trabajo legislativo de tiempo que sí nos pareció ambiguo y poco, bueno, a mí en lo particular, que le faltó esa parte. Entonces, bueno, yo lo soy franca, me parece muy combativa, por supuesto talentosa, pero esa fue la parte medular en la que a mí me hizo dudar. Y no sé, a mis más compañeros, ¿no? Yo puedo hablar conmigo. Pero de todas maneras no la pudiste calificar. No la califique. Bueno, a ver, pláticame de la iniciativa que presentaste y que salió, creo que aprobada ya. Sí, violencia política. Violencia política contra la mujer. Así es. Esto a nivel nacional no ha podido salir, entonces aquí nos adelantamos. ¿Cómo…? Perdón, que todavía tengo algo de gripa. Adelante, adelante. ¿Cómo la estás conceptualizando? O sea, ¿cómo se puede traducir en un asunto que sí dé lugar a hechos? Que se tipifique, que no quede tan ambiguo como una declaración. Con mucho gusto. Realmente las mujeres… hay acciones afirmativas que nosotros le llamamos, en las que garantizamos un techo un poco más parejo. Que la equidad, que la igualdad empiece ya a notarse y que tenemos que transformar las leyes para esto. Tan así que un paso importante fue lo de la paridad, que ahora es constitucional, en donde obliga precisamente en el Estado a que haya candidatas, el igual el número de candidatas, hombres que de mujeres, en los distintos órdenes. Entonces, para esto necesitamos garantizar también que se lleven con respeto, con dignidad y con altura. Y efectivamente las mujeres hemos sido objeto de violencia en los distintos ámbitos, no solamente en el tema electoral, sino también en el servicio público, en el trabajo diario, en donde… Abarca ambos aspectos, violencia política en partidos políticos y también… Partidos políticos y el servicio público, sí. En el caso del servicio público, a lo mejor no es violencia política, es acoso laboral. Es posible, habría que determinarlo, eso ya lo tendría que determinar la autoridad judicial. ¿A qué ámbito lo llega? Pero si no lo dejas claro en la ley, la autoridad judicial se escude en esa falta de claridad. Sí, no, esta es violencia política, para que no llegue a tal puesto. ¿Qué te imaginas como un acto de violencia política? Lo hemos visto en las campañas políticas, por ejemplo, ese es un dato inequívoco. Aquellos espectaculares donde dice que la Barbie es para… que no es para temas de seguridad, sino para temas del hogar o una cosa así. No, estrictamente decías, las Barbies son para jugar, no para tu seguridad. No para tu seguridad, así es. Firmado por el PAN. Ese fue un evidente caso. O sea, ahí Miguel Salín pudo haber sido acusado de violencia política. Pudo haber sido, sí, claro. Pudo haber sido. Y llevarse cuatro años de cárcel. Dependiendo, habría que ver el juez valorando las pruebas y valorando el impacto. De acuerdo a eso. Muchas de estas cosas pasan a puertas cerradas en los partidos. ¿Cómo sacarlo de ahí el tema y hacerlo público? O no estás en una candidatura o te pongo una candidatura en la que garantice que tú no seas, o que tú no vayas a llegar, o en la que te advierto que no vayas a llegar. Indudablemente hay discriminación. Sí. El tema es como la pruebas. Sí, no, bueno, pues habría que determinar… En un sistema que sigue siendo regido por hombres. Está, sí, claro. Hay que ir más allá, ¿no? Son acciones, sí, yo también creo. Son acciones afirmativas que vamos caminando y que tienen que ir conjugadas con otro tipo también de políticas públicas. Pero no pueden sostenerse solamente con un protocolo. O casos emblemáticos a resolver. Ejemplificativos, claro. Y decían, pues un protocolo, pero no es suficiente. Aquí ya estamos hablando de sanciones, de dos a cuatro años de prisión y que además sugieren, y que no solamente viene aparejado, además de inhabilitación al servicio público. Y que además una mitad más si es servidor público o si es dirigente de partida. Entonces va precisamente en favor de las mujeres y efectivamente yendo un paso adelante de la federación en donde hoy todavía no, después de tantos años no se ha podido sacar esta regla que permita dignidad y respeto en las contiendas y en el servicio de trabajo público. Y que, bueno, pues Guanajuato se pone una referencia, no solamente tres estados. Muy bien. ¿Te parece que platicamos de tu partido político, que está por sacar su convocatoria para elegir candidato a gobernador? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué opciones? ¿Hay ganas de competir por la gobernatura en serio esta vez? Yo creo que, empezando por la premisa... Aquí sí que eres del PRI, además. Para quien no lo sepa, porque todo el mundo lo sabe. Yo creo que hay una premisa muy importante. A Guanajuato le urge la alternancia. A Guanajuato, en verdad, por el desgaste natural del partido en el partido, por el poder y por otras cosas como la que acabamos de ver. Pero le urge también una posición más combativa de pronto. Y le urge también una posición que seamos opción, que la gente pueda voltear a ver y decir, me gusta su claridad, su pulcritud, su carrera, su capacidad, etc. Es opción de gobierno. Nos gusta. O sea, nos falta también a nosotros efectivamente poder ofrecerle a la ciudadanía, pero que también la ciudadanía se informe más. La alternancia hay veces que se sugiere, pero esta vez sí me parece que en Guanajuato es urgente. Tantos años... Pero hay posibilidades. Hay posibilidades. Una cosa son los deseos y otra cosa son las posibilidades. Sí, las encuestas lo dicen. Las encuestas ponen al partido competitivo. Hoy salió una, por cierto, que dice que hay posibilidades de alternancia. Hay posibilidades. O sea, ya el desgaste natural y más... Hay otro del correo que dice que no, que el PAN gana tranquilamente. A mí me parece que, aunque son una fotografía del momento, sí dan una tendencia. ¿Y quién? ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, pues tenemos varios gallos. Entonces yo estoy... Dime poquitos, no muchos. Tres. Tres. Está José Luis, está... Romero Hicks. José Luis Romero Hicks, está Miguel Ángel Chico, está el senador también Gerardo Sánchez. Y que, bueno, me parece que han sido competitivos. ¿Usted cree que está entre esos tres? Yo creo que estos tres han sido muy enfáticos en lo que quieren. Sin embargo, no debo desestimar a las mujeres. Y, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Yulma, que ha hecho una gran labor, inclusive a nivel federal. Y que, bueno, pues habría que poner un nombre de mujer. Me parece que ella, sin duda, sería una de las que estarían integrando esta... Esta... ya no sería terna. Estas cuatro opciones. Cuarteto. Este cuarteto. ¿Para cuándo? ¿Media semana? El calendario electoral estatal dice que el 14 empiezan las pre-campañas. Todo el mundo dice que el 12 sale la convocatoria. Necesitamos, claro, necesitamos este, convocatoria antes de que empiecen las pre-campañas. Ahora, ¿no se va a dividir tu partido? Si es Gerardo Sánchez, los demás se le sumarán. Si no es Gerardo Sánchez, él se le sumará a los demás. Si se divide el partido, si se repliega a alguien, perdemos. Necesitan la suma de todos. Necesitan hacer política de altura, concordia política. Todos, también tú, ¿no? Así es. Digo, porque se puede contribuir un poco. Claro, claro, claro. Desde las posiciones. Me ha tocado vivir distintos momentos en el partido. Me parece que este es uno medular. Por supuesto que quiero participar y ya sea en el bastión que me diga el partido. ¿Tú? ¿Qué estás pensando para ti? A mí me gusta participar. ¿Quieres repetir tu diputación? A mí me gusta participar. Hay que ver las convocatorias y hay que ver los escenarios. Tienes derecho, ¿no? A tratar de buscar reelección. Tengo derecho, sí. Lo que sí es que tenemos que ser muy cuidadosos de ahora la legislación electoral para no vulnerarlo. Ya estamos dentro de un partido político, dentro de los tiempos del partido al interior y estoy participando ahora en la Comisión Política Permanente a nivel nacional. Muy bien. Somos solamente 114 miembros. La única guanajuatense que me honro con muchísimo gusto en representar. Sí, me tocó, por supuesto, la designación del doctor Mead. Ahora el lunes estaremos viendo la designación también de este candidato ciudadano que estamos también en la propuesta. Miquel Arreola, que recientemente ayer también puso su intención y que estaremos viendo también su intención el lunes. Ahí te vas a enterar de unas cosas. En la Ciudad de México y a ver qué podemos enterrarnos. Hasta sepas ya quién será el candidato de Guanajuato. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Arcelia. Muchas gracias por siempre estar atento, por ser una voz crítica, por ayudarnos inclusive a ver otros escenarios y porque estuvo en este tema del fiscal que es tan importante para Guanajuato, siempre atento, siempre puntual e informando a los guanajuatenses. A todos nos importa. Debe importarnos a todos. Van a ser los que van a dar ejemplo para funcionarios y servidores públicos inmersos en temas de corrupción. Nos vamos quizás ya en 2018. Muchas gracias. Para platicar estos y otros temas. Arcelia González es diputada por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Guanajuato. Y una diputada muy activa, como se ve también con el hecho de que en una legislatura que controla el Partido de Acción Nacional, bueno, pues ya logró la aprobación de esta iniciativa contra la violencia política hacia las mujeres. Yo termino con esto la transmisión, el día de hoy, esta transmisión especial desde el Teatro Cervantes, en Guanajuato Capital, con motivo del informe de labores de la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino. Nos vemos el próximo lunes, que será la última semana de transmisiones, antes de tomar unos días de vacaciones por el feriado de fin de año.